Acá, ¿quién no tuvo una experiencia en el Paseo del Sol? Deberían borrar al tweet ese. Deberían borrarlo. Porque son... Malditos imbéciles. ¿Cómo vas a decir eso? Ay, Dios. Claro, zarpado. Inverbes. Pero la gente, la verdad que se hizo bastante furor. O sea, que la gente algo de eso a veces debe compartir. Y bueno, el Paseo del Sol, shopping recopado que tuvo la ciudad de Santa Fe. Una pena no tenerlo más. Pero que todos los que somos por lo menos de los 90, algunos de los que estaban del 80, que llevan a los hijos, o de los 2000, lo debemos recordar. Yo, por ejemplo, ahí vi la primera vez... La primera película que vi en el cinemar de Paseo del Sol fue, si no me equivoco, La Máscara del Zorro, que venía con un sonido... Ay, sí, es verdad. Mi papá, que trabajaba en Buenos Aires, vino un día y dice, che, cuando larguen esa película en el cine de acá, que trae todo este sistema... Porque yo estaba acostumbrado a ir a otros cines de acá, ¿me entendés? Los cines que ya ahora están como... No, no va tanta gente. Claro. Cinemas chicos. Sí. Y cuando venga el cinemar, cuando venga el cinemar, vos no sabés lo que... Y los asientos se reclinan, y el sonido surrounded, y se escucha por todos lados, la pantalla media curva. Y era enorme aparte. Y ahí la cantidad de películas que vi. La Máscara del Zorro fue la primera, que posta que el sonido te llovía de todos lados, no estaba acostumbrado a un sonido tan de calidad, por lo menos acá. ¿Qué otra película? Bichos, Toy Story 2. Sí, Manuelita. Los Increíbles, Manuelita, Jimmy Nautron. Manuelita fue la primera película que vi en toda mi vida, y la vi ahí. O sea, la primera vez que fui al cine, y la primera vez que vi, te juro. Sí, antes no había ido nunca. Yo había ido la primera vez al Cineamérica, pero bueno. Yo vi en el Cineamérica, me acuerdo Godzilla, o en el de Luz y Fuerza, una de esas. ¿Y el Rey León? ¿El Rey León? ¿Y de qué año? No, pero el Rey León, ¿de qué año? ¿91, 93? Yo estaba... Yo la vi en VHS, esa me la acuerdo. Ah, 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 ah. Sí, porque eran muy... Vos también son más viejos que yo, pero... Bueno. Por lo menos un par de años. Pero esa Toy Story, me acuerdo el día que fuimos a ver Monster League, un peliculón, y que se largó un tormentón en Santa Fe tan fuerte. Mi mamá me acuerdo que terminamos el último día de clases, en diciembre, noviembre, del año que sale la película Monster League. No me acuerdo precisamente el año, pero que cae un tormentón con piedras, y nosotros teníamos el auto, nos lo reventó mal al auto. Reventó todos los autos que estaban ahí en el estacionamiento. Estaba fuerte la pelada. Fuertísimo. Mi mamá lloraba porque se escuchaba. El techo parecía que se iba a caer abajo. Fuertísimo. Aparte, ahí también se hizo una vez la competencia a nivel X de Daytona. Nivel X, este programa de videojueguitos, así que creo que salía en el Magic Kid, o uno de esos canales, organizaba en distintos puntos del país la competencia de Daytona. Y lo hicieron acá en el Paseo del Sol, en el Playland de ahí. La vía Flavia, me acuerdo, con 25 centavos, vos te ibas a comprar un candy con 25 centavos. Está bien, que ahora ha sido 0,25 centavos de dólar. Era el patio de comida, lo que era todo redondito. Sí, redondo. ¡Ah, qué genial! Y tenía el trifertito, que en una parte tenía un muñeco que representaba al hincha de Colón, y el muñeco representaba al hincha de Colón, unos muñecos así que estaban como sentados en la parte de arriba, y había un puente colgante hecho así como de metal, no sé, ahí como una recreación. Y la cajita trifertito con el muñequito, que era como una cosa así medio para competirle a la M, a la hamburguesa de la M. La verdad que estaba bastante bueno. Y aparte, cuando surge esto, se aprueba en abril del 97 para darle todos esos terrenos a una empresa que iba a estar, bueno, en su momento, el hipermercado, iba a estar el Paseo del Sol, y la estación de servicio, que hoy en día, si no me equivoco, sigue ahí. Y bueno, más el estacionamiento y todo. Supieron estar los boliches también al lado, la pirámide que ahora vemos al costado de la 168, arrancó estando ahí, y un montón de otros boliches más, pero era un predio grande que, ¿ustedes cuánto creen que habrá salido en el 97 cuando se vendieron? Uy, ni idea. Todo ese predio. En el 97, mirá, pensé que fue mucho. En el 97, como que del Estado, se acepta la venta del lugar. ¿Todo el predio? ¿Tenemos que tiene un número? No, menos, tiene un número. ¿Cuánto salía el predio? 100.000 dólares. ¿100.000 dólares? Mucho mal. ¿En pesos? 2,50. 100.000 pesos. Para mí, menos. 50.000. 28.320 pesos. Me está jodiendo. En el 97, uno a uno, 28.320 dólares. No te compras a veces ni un auto. Bueno, un auto te compras, pero te quiero decir, un auto, capaz que un Focus te compra con eso. Sí, del año 2000 algo. No sé, no tengo idea, pero son menos de 30.000 dólares. No, no, sí. Habitaba un departamento hoy en día, capaz que de un ambiente. Un predio de 236.000 metros cuadrados. Mal, boludo. Una locura. ¿Se lo regalaron? Regaladísimo. ¿Por qué? ¿Y eso a quién le pertenecías? Y ese predio era una empresa que después daba al hipermercado, que tenía como, capaz que la representante del hipermercado ese en Argentina, representante de cadenas de shopping, entre esas. O sea, era privado. Era obviamente un privado. ¿Por qué también? Porque eran terrenos inundables eso. Estaban enfrente del barrio El Pozo, eran terrenos inundables. Atrás está el riacho Santa Fe. Entonces, ese lugar se tuvo que rellenar, se le tuvo que invertir también para poder construir todo eso que se construyó. Pero bueno. O sea, que en definitiva, el bajo valor quizás también tenía influencia de esto que decís. Sí, también habrán dicho, che, loco, esta parte la tenés recontratirada, yo vengo, te tiro unos mangos, y acá te levanto todo. Aparte, había como también una especie de ordenanza que gran parte de los que laburaban en estos lugares, tanto el hipermercado y eso, tenían que ser del barrio El Pozo que estaba enfrente. Ahí va. Entonces, era como que una... También era como que eso levantaba el valor inmobiliario de toda la zona. Claro, sí, sí. Era como que le daba un valor agregado a la zona. Y bueno, sí, sí. O sea, los números de hoy en día parece para 236.000 metros cuadrados ahí. No, no, sí, pero... Pero bueno, en el momento del 97 habrán dicho, listo, cerramos el ojo, apretamos el acelerador y que vengan estos muñecos y hagan este emprendimiento. Aparte, capaz que se lo querían sacar de encima también al sitio, o sea... Era todo un término inundable, a ver, ¿no? No, por eso, capaz que ni les... O sea, a la gente que lo tenía ni les servía. Claro, capaz que había hasta agua ahí y habrán dicho, che, esto lo rellenamos y nos lo da, dale, ¿por cuánto? Acá está un foco, dame un foco, listo. Un foco, dame un foco y arreglamos. Un auto, una moto y yo me encargo de... Sí, un foco y arreglamos. Y bueno, la verdad que el Paseo del Sol creo que va a ser siempre recordado como también el shopping, así, de los recuerdos, seguramente, porque también está el shopping de Coleta, bueno, ahora tenemos también acá hace tiempo el de La Ribera, que también el que se construye el de La Ribera hace que el Paseo del Sol vaya quedando más desafectado. Primero porque Santa Fe tiene un tema, que es la diferencia de Córdoba, Rosario y eso. Primero, la cantidad de gente no es la misma, estaba hablando de un tercio de gente. Y otra es que los paseos a cielo abierto que tenemos, tanto el de Aristóbulo del Valle como el de la peatonal, son zarpados mal y la gente va a esos lugares, sobre todo. Va a la peatonal de Rosario, el que la habrá conocido, es horrible, tenés siempre el mismo negocio repetido en todos lados. Es bastante lúgubre también, es como que tiene muchos edificios antiguos y todo, que son hermosos, pero no le da ni el sol. No es la misma peatonal, no es linda, la ciudad es hermosa, pero los locales se concentran sobre todo en los mega shopping que tienen. En Córdoba lo mismo, en Córdoba tenés seis shopping de así onda Buenos Aires. Y acá es como que los paseos, tanto Aristóbulo que está hermoso, más la peatonal hacen que la gente prefiere más esos lugares que después los shopping que quedan para marcas especializadas o marcas más, cuando va al shopping, va a marcas que no las conseguí en el resto de los lugares de Santa Fe o en las peatonales. Más delitos, quizás. Es verdad lo que decís, no lo había observado, pero es como que, claro, no tenemos tanto una cultura shoppingera, ¿me entendés? O sea, acá en Santa Fe Capital. A diferencia, por ejemplo, de, bueno, no sé, Capital Federal, que tenés... ¡Epa! Estamos prestando atención, ¿eh? Al show. Estábamos diciendo que, me parece que tenemos una peatonal mucho mejor. Uf. Era lo que estaba diciendo. Eso lo dijo ayer el Chim. No, no, estaba escuchando, estaba escuchando. Vos decías que no había cultura shoppingera y tiene que ver con eso. Claro, por eso, porque... Tomá. Pero, viste, prende el aire ahora. Laura quiere que prendas el aire. No, no. Refiero que no, pero... Por esa respuesta correcta... para ver cuando está... Lo primero que hago cuando entro hay cosas y debajo el... Porque viste que yo en juego. Yo también, pero se me... Ah, ¿vos qué? Me olvidé. ¿Vos jugás en vivo o Chim? ¿Jugás en vivo con el celo o Chim? Cuestión. No, viste que por ahí hago las tramoyas que van apareciendo ahí de negocios. Hay cosas que realmente no entiendo. Yo nunca las termino de explicar. Usted tiene que imaginarlas. Hay oscuridad en el mensaje. Sí, sí, sí. Es como que pretendo que estén a la... Oscuridad como en la Piatra de Rosario. Perdón, pretendo a veces que como que... Oscurité. Pero no. Ah, hey. Cuestión. No se entendió nada. Esto no lo entiendo. A mí me encanta. Es el concepto, básicamente. Es el concepto. Es el concepto de miradas y que nadie... Y que nadie entienda. Che, que tampoco lo inventé yo, digamos. No, no, no. Es que descubrí la pólvora. Esto ya lo hacían un momento en otro programa. Bueno, dice el 002, Notting Hill, vimos con mi novia en aquella época. Notting Hill. Esposa hace 22 años. Fabulosa. Fueron a ver al Cinemark allí en el Paso del Sol. Bueno, y ahí creo que conocí el famoso, ¿cómo se llama? El combo Santa Fe. ¿Cómo era el de...? El menú Santa Fe. El menú Santa Fe. Sí. El menú Santa Fe, que era la básica, quizás con queso de las hamburguesas, con la papita chiquita y el juguito chico, la cocucha chiquita. Te tiro el precio. ¿Cuál era el precio? Yo lo que recuerdo... 5 pesos. 3,75. ¿3,75? Sí. Ah, bueno. O 3,50. Ah, y bueno, serían 3 dólares 50 en esa época. Viste que... Bueno, ya lo hemos dicho esto, pero hay una unidad de medida con respecto a... Para comparar países, ¿cuánto vale la Big Mac? Es como que la Big Mac es un número... Es un genérico. Es un genérico en todos lados. Y también recuerdo ir a las partes de que estaban los jueguitos, que te mostraban el Nintendo 64. Todos los juegos que ahora ya quedaron en contra del pasado. La Nintendo, la Cube, que era como un cubo, la Play y todas esas cosas. Y la parte que no sé por qué siempre había en todos lados, que había una especie de veterinaria. Tanto que estaban en el hipermercado, había una veterinaria. Después en el... Había animales también que vendían. Animales, lagarto, lagarto. Había... Peces. Víboras. Víboras. Víboras había. Víboras había. Arañas. Peces. Arañas, creo que también. Yo una vez caí en esa de que mi mamá, tanto que le lloramos, nos compró como el conejillo de India. Claro, el coballo. El coballo. El bicho. Estaba en casa, no entendía nada. No casaba aún. Mirando para todos lados, le comprábamos una especie de puflito que venía sin sabor para el coballo, para que coman el puflito, ¿viste? El de los cumpleaños. Lindo ir a ver los animales que vendían. El 2,92. Hoy cambió la cosa. Sí, la dinámica. La dinámica. ¿Cómo rompieron? Seguramente rompieron la bola a ustedes para que les compre un coballo. O sea, me imagino los pibes hinchando los huevos. No nos regalaban. No nos regalaban tantas cosas a mí y a mis hermanos. Y siempre que había algo que nos regalaban, después nos decían, mirá lo que salió. Al final la pasaban medio mal. Pero ahí vi también Batman Inicia y Batman El Caballero de la Noche con Heath Ledger que hacía de Guasón. Ya la última de Batman, que era la del Caballero de la Noche, asciende la vi ya acá enfrente en el puerto. Pero la verdad que muy lindos recuerdos. El Playland. El Playland. Y me acuerdo que, no sé si les pasó, pero vi un método de cumpleaños cuando éramos chicos que, el que cumplía años, el padre se hacía cargo de llevar a todos sus amigos. Los padres le daban una platita para que se carguen cada uno de la tarjeta. Y bueno, estaba el padre del nene de cumpleañero. La nena de cumpleañero los llevaba a todos, hacía cargo de la manada o los esperaba en la puerta ahí en donde estaba para comer la hamburguesa. Y el combo era la película, la hamburguesa y el Playland a un precio ahí que más o menos todos lo podían llegar a pagar. Y me acuerdo una vez que un amigo, que era como que tenía más plata, pero que también era más sonso, yo tenía muy poca... No va de la mano la inteligencia y el dinero. Sonso, era más sonso y yo era mucho más pillón y con menos plata. Entonces me acuerdo que la del Playland, una vez le dije, le digo, che, ¿cree que cambié una tarjeta? No, qué sé. La mía no tenía nada, no tenía nada. Y el loco me dice, bueno. Y me dio, era un pibe de la escuela que no soy más amigo, digamos, pero me dio. Y claro, con ese subí a los autitos chocadores. Ah, le dormiste todo. A la red del fiorro que hacía... Pero Chimi está rindada. Y quedaba así bronando el brazo. Pero escuchá, vos no sentías culpa en ningún momento cuando estabas disparando un par de marcianos ahí. Me sentía re feliz. Yo dije, esto debería ser si tuviera unos viejos tan copados, digamos, que tengan una mango. O sea, vos vas a aprovechar... Esto es lo que yo me merezco. Claro. No, capaz que si tenías plata, cuando eras chiquito ibas a hacer un sonso. Pero Chimi, vos le robaste la tarjeta. Se la cambié por la mía que no tenía... Que tenía para... No, 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 no. No quería decirle robarle. No tenía para el juego. Para el Mortal Kombat, todo de... Pero pará, vos lo seguiste con la mirada diciendo, ¿a dónde vas? Te chabón, a ver si no tiene que hacer... No, no, no puedo hacer más nada. ¿Te puedo cambiar la tarjeta? Bueno, me dijo, pero acabo. Le habré tirado una de más. Y entonces me fui al autito chocadores. Pará, vos lo amenazaste entonces. No, no, no. Es que siento que... Yo creo que él no lo habrá amenazado. No. Lo habrá convencido. Lo habrá convencido. Viste que es medio... Es una estafa lo que busca. Sí, yo siempre digo que el Chimi te vende hierro en la Antártida. Tiene mucha labia. Pero no tenía tanta, digamos. Sino que le dije... Me acuerdo, fue básico lo que le digo. Che, lo podemos cambiar, qué sé yo. O che, para mí vos sos un recontra amigote. Recontra quiero. Me podés prestar y cambiamos. Y el otro, creo que no sé si porque le gustaba más el del Mortal Kombat. Y a mí me gustaba lo más caro.